Para emprenderse necesita tener mucha valentía y aunque haya mucha fortaleza en el espíritu, no quiere decir que ese emprendedor deje de tener miedos o angustias. Cuando el emprendedor no habla de eso, aparecen ciertos desajustes en el estado de ánimo. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y salud mental. Y por eso hoy me encuentro con Elsa Victoria Jiménez, ella es psicóloga y magíster en terapia familiar. Bienvenida a Negocios en tu Mundo. Buenas tardes, gracias por invitarme y un tema súper importante que hablemos de él. Elsa, me parece muy importante que pongamos en contexto a nuestros televidentes y que nos cuentes la definición de qué es tener salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental está definida como esta capacidad que tenemos todos de estar en equilibrio y en armonía y ser conscientes de la capacidad que tenemos de enfrentar las situaciones que ocurren cada día, como por ejemplo un divorcio, quedarnos sin empleo, entre otras cosas. ¿Y por qué es tan poco común que se hable de salud mental en el emprendimiento? Bueno, hablamos que la salud mental en general es un tema tabú, es de entender que para un emprendedor o para una persona emprendedora que tenemos el arquetipo que es una persona fuerte, lanzada, que es muy valiente y que es capaz de ir por sus objetivos, hablar de esas cosas que nos dan miedo, que nos asustan, obviamente que no es lo que queremos hacer. Mostrarnos vulnerables frente al otro, frente a un medio que es bastante complicado y difícil, donde hay tanta competencia, no nos gusta mostrarnos con miedo y angustia. Bueno, y es que sentirse vulnerable y tener miedo no está mal, sin embargo sí es bueno que nos precises cuando se manifiesta una afección en la salud mental. Usualmente los emprendedores, como las mayores afecciones que tienen, tienen que ver con la ansiedad, con el estrés, con trastornos bipolar, con depresiones. Normalmente, ¿qué pasa? Suele pasar que se llega con un dolor de espalda, empiezan a haber dolores de cabeza o algunos síntomas como pocas ganas de levantarse, fatiga. Entonces, lo primero que se hace es consultar a un médico. Entonces, el médico va, lo revisa y no encuentra como ningún diagnóstico. Lo que suele pasar es que entonces hace una remisión a psiquiatría o a psicología. Estas enfermedades han pasado, casi siempre cuando se consulta han pasado mucho tiempo, entonces ha tenido un nivel de evolución como mucho más avanzado. Entonces, lo que inicialmente era un dolor de cabeza se convirtió en una migraña, lo que antes era un dolor de espalda se convirtió en un dolor de espalda crónico y aparece la baja autoestima, aparecen enfermedades que tienen que ver con el sueño, con el colon, pueden aparecer adicciones y cuando la angustia lleva mucho tiempo y no se hace nada con ella, se puede convertir en una depresión. Elsa, entonces es válido pensar que un emprendedor tenga un acompañamiento psicológico-terapéutico antes de que comiencen estos síntomas. Sería lo ideal, porque como dijimos antes, esperar tanto tiempo para empezar a consultar hace que incluso puedan aparecer ataques de pánico. Hay personas que dicen, por ejemplo, que tienen una reunión con algunas personas y tienen directamente pánico de asistir a esa reunión, empiezan a enfermarse, empiezan a tener otros síntomas acompañados de estas situaciones. Elsa, entonces danos unos tips para que los emprendedores aprendan a cuidar su salud mental. Bueno, yo he clasificado como tres tips, pero realmente yo creo que pueden ser más. Hay uno inicial que tiene que ver con las relaciones familiares y sociales. El emprendedor tiene tendencia a aislarse mucho cuando tiene mucho trabajo, cuando empieza a emprender. Entonces es importante olvidar el contacto con las personas que ama, con las personas, con sus amigos, sacar tiempos de ocio para él. Un segundo punto tiene que ver con el autocuidado. Entonces, recordar dormir las horas adecuadas en el momento de comer, mirar que se coma de manera sana, dejar a un lado como los aparatos electrónicos para poder como realmente entregarse y que le nutre a esto que está comiendo. Es importante también caminar, moverse un poquito, porque a veces se pasan demasiadas horas frente a un computador. Otro punto muy importante sería sacar cinco minutos para meditar. No hace falta meditar muchísimo tiempo, pero con que escuchemos puede ser un audio en YouTube, que hay cantidad de cosas, esto nos va a beneficiar mucho. Bueno, y como tercer punto y súper importante sería el autoconocimiento. Las personas que están interesadas en cuidarse, en poder manejar sus emociones de una manera mucho más asertiva, la psicoterapia es totalmente recomendada porque va a ayudar a poder controlar estas emociones que a veces como que se nos desbordan mucho. Entonces, ¿cuáles son las razones que afectan la salud mental de los emprendedores? Bueno, hay varias razones y creo que es muy importante que los emprendedores pongan mucha atención a esta. Una tiene que ver con las garantías. Ya sabemos todo que un emprendedor no tiene sueldo fijo, no tiene prestaciones, no tiene un horario tampoco. Se puede trabajar de 24 horas al día, 7 días a la semana. Otra sería el aislamiento social. De alguna manera, cuando se empieza a emprender, estamos muchísimas horas dedicados al trabajo y nos olvidamos de estar con la familia, con los amigos. Otra que podríamos llamar la identidad funcionada es que escuchamos muchas veces a los emprendedores hablar acerca de yo soy mi empresa, lo cual hace que de alguna manera se pierda la identidad individual por convertirse en una identidad corporativa, que a la larga puede llevar a una crisis de identidad. Hay dificultades en la salud, pues porque muchas veces cuando emprenden no hay con qué pagar una seguridad social. Y por último puede ser el autoconocimiento, el autocuidado. Entonces se duerme en pocas horas, se come poco, se come mucho, no se hace ejercicio, entre otras. El Satovasta Información es de mucho valor para los emprendedores. ¿Qué nos vas a decir como conclusión final? Bueno, es importante recordar que cuando empezamos a emprender o cuando se empezaron a emprender, seguramente lo que nos motivó fue la familia, los hijos. Entonces es importante tener en cuenta que si nosotros estamos bien, seguramente nuestra familia y las personas que están alrededor también lo van a estar. Y otro punto muy importante es recordar que ser emprendedor es un camino, no es una meta. Y que de nosotros depende cómo vivimos este camino, con mayor salud mental o con menos salud mental. Entonces de ahí que sea tan importante disfrutar del camino, no solamente estar pensando en la meta. Elsa, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchísimas gracias, Diana, y hasta la próxima. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!